haber sido cachos e infecciones no, ese es un hijo de puta que pena te lo digo así yo no encontré ningún chat si es lo que están pensando, encontré algo peor que no crean que esas cosas solo les pasa a ustedes y que no van a poder salir de ahí si van a poder salir de ahí ¿sabes que hice? ¿sabes que hice? no perdonaste, volví a la fiesta ay no y un recibo de un motel ay no me siento mucho ya al menos es tu ex gracias, adiós bienvenidas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las de Trenca el día de hoy como han leído en el título tan 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 historias ultratumba cosas que le hemos y le han perdonado a su sex a nuestro sex uy salud y hoy estamos ready estamos ready entonces hoy es una cervecita bien 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 fancy 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 en momentos que nos mantienen humilde en nuestra vida ¿quién empieza? ah bueno pero espera contexto ¿cuál es el contexto de este video? ¿por qué carajos le perdonamos todo esto? no tenemos estándares no tenemos teníamos teníamos vamos a hacer la claridad de que teníamos no teníamos estándares éramos más chiquitas creíamos en el amor romántico de que tenemos que perdonar todo por el amor de nuestras vidas ingenuas ingenuas inocentes inocentes no pero es que de verdad ¿por qué perdonamos? de hecho haciendo la lista yo decía a mí ¿cómo carajo se me ocurrió perdonar una cosa así? pero no sé en ese momento simplemente sucedió y ojo ojo por favor no le digan a sus amigas amiga date cuenta o sea ya lo hemos hablado en varios capítulos sí exacto porque es que no es fácil darse cuenta o a lo mejor nos dimos cuenta pero es que no es fácil salir de ahí ya nos dimos cuenta ya salimos de ahí pero todo es un proceso y de hecho lo que le estaba diciendo hacer esta lista de ver las cosas que hemos perdonado nos ha servido para darnos cuenta en qué punto de nuestra vida estamos y fueron cosas pues que hicimos estando muy pequeñas en nuestros 20 nuestros 20 inicios de los 20 ahora tus amigas las de 30 te quieren aconsejar y que ojalá tú no pases por estas cosas y si sí pasaste ¿sabes qué? este es el momento para que tú también nos dejes tus historias de ultratumba comentando qué le has perdonado a tu ex déjalo en los comentarios lo que quieras y a lo mejor hacemos una segunda parte exacto porque recibimos una cantidad de historias dios mío es que las mujeres sí somos muy buenas personas ¿quién empieza? piedra, papel o tijera pero contexto no dijiste qué contexto mira yo lo único que voy a decir es que aquí yo voy a hablar de ex novios yo he tenido muchos ex novios he salido con mucha gente así que no estoy hablando de alguien en particular ¿ok? no pero en verdad no estoy hablando de alguien en particular o sea a lo mejor lo que perdonamos no se lo perdonamos a una sola persona sino han sido relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida exactamente entonces vamos a comenzar de lo más tranquilo o sea que tú dices estuvo mal pero a lo más heavy ¿ok? y también como siempre acostumbramos a hacerlo vamos a tener un espacio en el que vamos a comentar y a contar sus historias las que nos dejaron en nuestras redes sociales que aprovechamos para invitarlas e invitarlos a que nos sigan en arroba las de 30 o sea no sabemos ¿no? acá todo es no sabemos nada no hemos seguido tampoco las de ustedes lo que nos escribieron para reaccionar aquí en vivo y en directo en vivo y en directo esta tenía como unos 18 años ya tenía cédula y entonces el man era súper fiestero muy fiestero entonces él me dijo que me fuera a la 51 porque era fiesta universitaria aquí en Bogotá ir a la 51 es plano universitario fiesta universitaria entonces nosotros nos fuimos para allá él tenía un amigo que a mí me caía muy mal porque siempre era fiesta, fiesta, fiesta y descontrol e incluso llegaban a vivir juntos mejor dicho entonces yo estaba ahí en la fiesta tipo no sé 7 de la noche el man me agarra me dice ven vámonos vámonos que ya está muy tarde yo creo que ya es hora de que nos vayamos y yo ay tan lindo tan lindo preocupándose por mí agarró un taxi me metió al taxi sola sola y me dijo no, no yo me voy a quedar vete tú vete tú yo me voy a quedar y se quedó con ese amigo y yo me fui cuando yo veo me cerró la puerta y me mandó para mi casa y no apagó el puto taxi ¿ah? ¿y seguiste con él? sí tres años más no, no tengo nada que aportar al respecto pucha desgraciado desgraciado y se quedó no puede ser o sea ¿cómo me va a matar? y al día siguiente ¿qué te dijo? yo no me acuerdo porque yo en ese momento ni siquiera lo vi tan grave como lo veo ahora o sea en ese momento fue como ay que piró o sea pero ya que piró se piró no te voy a decir nada porque me mutean ¿listo? esta fue o sea lo más triste fue que yo lo sospeché siempre háganle caso a su intuición pero luego que terminé me lo confirmaron las demás personas y fue que me tenía envidia ¿el man? ay ¿cómo fue? ¿por qué? ¿un man cómo te puede tener envidia? tenía envidia de los papás que yo tenía de la familia que yo tenía de que yo había tenido pues una vida diferente a la que él había tenido de que tenía facilidades en algunas cosas y él no le daba envidia que dijeran que yo era inteligente le daba envidia o sea ¿y el man cómo te lo hacía saber? o sea ¿tú por qué lo sospechabas? él te decía comentarios feos como pasivo agresivos como por ejemplo le decía marica pero su novia es súper bonita ah sí pero no es para tanto y yo no te entiendo o sea a mí también me pasó que tú vienes o sea eso me pareció hoy en día digo mucho sí es que ellos como que les cuesta mucho que verse menospreciados a ellos mismos como que o sea que solo pueden ser ellos los que tienen calificativos buenos o sea solo ellos pueden ser agradables solo ellos pueden ser inteligentes solo me acabé de acordar de una cosa y fue que tuve como un reconocimiento en el trabajo y fue como así así y yo y algo que me había de verdad esforzado pues había sido como un reto para mí porque yo era muy pequeña pero y los otros o sea como fue que te lo confirmaron los otros es que lo dijo no porque cuando terminamos hubo conflictos después de haber terminado y las personas que nos conocían porque había mucha gente que teníamos en común me decían como Paula no le pongas atención él siempre te ha tenido envidia y es como como que pero pues era mi pareja como me va a tener envidia así muy triste pero bueno eso digamos que tú no te diste cuenta como tal pero si perdonaste por ejemplo los comentarios pasivo-agresivos pues o sea al primero debí haberle dicho ¿sabes qué? sí si no te gusta eso yo quiero estar con alguien que también se alegre de mis propios truncos así como nosotros también nos alegramos de nuestros amigos y lo perdoné y continué con él porque me sentía como culpable digamos de haber tenido cosas que él no había podido tener entonces era como bueno está bien y seguíamos ay no horrible horrible a ver esta imagínese que como a él le gustaba tanto la fiesta lo echaron de la universidad porque en esa universidad si tú tercerías te echan y el tercer día va por irse de fiesta entonces tres semestres seguidos yéndose de fiesta porque la materia le quedaba los viernes entonces bueno lo echaron y la mamá le dijo tiene que ponerse a hacer algo ¿qué es lo que la mayoría de hombres menores de edad o mayores de edad menores de edad lo ponen a hacer? ¿mecería? no sé otra lo más común en hombres es que a las mujeres no les tocaría nunca por este ¿prestar servicio? lo mandaron a prestar servicio miércoles lo mandaron a prestar servicio listo pero no fue en cualquier lugar no fue en Bogotá fue en Melgar Dios mío en Melgar es como un pueblo que queda dos horas y media de Bogotá bueno que es un rumbiadero constante y sonante también eso dicen ¿no? sí yo creo que sí a los a los tres meses es cuando ya pueden recibir visitas y ya hay firme siendo su novia chateando porque pobrecito y toda esa vaina ¿no? yo fui hasta Melgar a visitarlo me madrugué a las siete de la mañana pero eso no es todo yo le dije a mi papá que me acompañara porque pobrecito ¿sabes? mi papá me acompañó hasta Melgar a visitar el hermano mi papá se quedó afuera yo entré sola lo visité nos dábamos besitos el amor más grande y todo eso listo me devuelvo a Bogotá y me entero que a los ocho días fue la moza a visitarlo marica ay Dios mío este hombre esto no fue solo cachos sino que o sea yo re yo re linda como yo soy la novia yo voy a visitarlo en este momento tan difícil para él pues no era la oye no te ríe no 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 ya sería pero o sea no le causó un poquito de risa ay no te ríe pero en ese momento no le duele uno uno le despego a que con una moza y que la moza también se vaya como lo logró como lo logró pues de pronto ella creía que era la novia también no buen punto pero no porque conmigo no sé esa es otra que obviamente lo perdoné bueno obviamente pero mire que de hecho pues aquí como en chisme y story time el hecho de que estuviera prestando servicio hizo que nosotros nos pudiéramos separar porque como éramos así súper pegados un inmugre pues tanto tiempo la distancia hace lo suyo entonces tú no te acostumbras a esa persona porque ya estás viviendo cosas por tu propia cuenta y solo están chateando entonces ya cuando él me terminó te desacostumbras me desacostumbré muy fácil fue súper fácil los seres humanos somos seres de costumbre la costumbre otra vez tenemos un tiktok especial hablando de eso esto es un poquito tristico pero o sea ya me abrazo y digo ya pablo tranquila estabas pasando por un mal momento que no tuviera iniciativa y que volviera cada vez que quisiera ok o sea entonces que no tuviera iniciativa los planes eran en mi casa los típicos planes de ver películas comer en la casa o salir a comer por ahí cerca pero nada como como vamos a hacer un plan afuera o sea fueron contadas las veces y lo hacía cuando peleábamos esas eran las únicas veces en las que hacíamos esto y que volviera cada vez que quisiera era porque en ese momento tomaba muy malas decisiones entonces entré en un hábito de terminar y volver terminar y volver terminábamos y yo permitía que él volviera cada vez que quisiera o yo volvía o pues pero eso eso no tiene ningún sentido o sea lo sabiendo y lo perdonaba y lo perdonaba y creía que eso no iba a volver a pasar y más durábamos en terminar que otra vez estar en lo mismo y otra vez volver y otra vez estar en lo mismo y eso es desgastante y crea malos hábitos en nosotras o sea cuando tú entras a una relación que comienza a tener estos hábitos créeme que salir de ahí se va a volver muy difícil es verdad no pues muy duro yo creo que ya con lo de la iniciativa es que sabes ahí como lo veo como el hombre del mínimo esfuerzo o sea yo siempre siempre hablo del máximo esfuerzo yo les dije en un capítulo que ah no fue una respuesta que le hicimos a una chica que nos dijo y fue como piensa si en tu mejor momento tú estarías con una persona que te dé el mínimo esfuerzo en ese momento yo estaba con él primero porque estaba machucada emocionalmente estaba vuelta a nada herida no estaba pasando por un mejor un buen momento y acepté tener un vínculo así pero hoy en día digo ni por el carajo estaría con un ser humano así es que de verdad nosotras yo creo que aceptábamos todo eso porque lo que te digo no teníamos como estándares y conocimientos o sea uno no sabe qué es el máximo esfuerzo en ese momento terapia terapia pero también como esa experiencia de verlas de 30 por eso les decimos que háganse una maratón hay que decirles a las chicas amiga date cuenta porque nosotras fuimos y lo hicimos y fuimos y le dijimos a otras amigas amiga date cuenta pero luego la vida es perfecta y cíclica y llegamos a ser esas amigas que no se dieron cuenta y vivir esa situación que te estén diciendo Lucía sal Lucía sal de ahí y uno deja de contarle a la amiga deja de contarle a la amiga y la idea no es esa sino siempre tener tu red de apoyo y que por si volví por vez mil con él bueno la próxima vez será la próxima vez será sabes yo creo que lo de la terapia o tener amigas que te den unos consejos como de a qué es a lo que le tienes tanto miedo de terminar porque yo a mis 17 decía yo no puedo terminar una relación así porque es que es mi primer novio es que yo creo en el amor es que yo me voy a casar con él o sea como un montón de ideas que tú tienes a esa edad y que llegue alguien y te diga oye el primer amor no siempre es el último oye vas a tener otros amores oye mira mira lo que está haciendo por ti que te está aportando o sea como que yo no tenía todo ese conocimiento que ahora sí tengo y que uno ya empieza a hacer como pro y contra y por eso ahorita es como más difícil quedarse uno con alguien porque uno ya es el mínimo esfuerzo chao a veces yo tuve un ex que una vez me llevó a una fiesta donde sus amigos para que yo conociera a sus amigos sabes como voy a llevar a mi novia para que conozca a mis amigos y así y yo bueno yo socializando porque soy una chica súper sociable que me encanta hacer amigos nuevos y yo aquí aquí hablando con estas nuevas amigas pero mira este ojo con estas amigas el otro ojo con mi ex novio yo mira vigilando donde estaba mi ex ojo de loca no se equivoca y yo así ¿dónde está el marido mío? y entonces el marido mío estaba por allá en el patio porque era una fiesta en una casa estaba en el patio y yo lo vi de re ojo como hablando con otro amigo y con otra nena como haciendo así así no sé qué jugando en chiste cuando yo vi de re ojo que el man me miró y se dio cuenta que yo estaba hablando con otra gente y se llevó a la vieja para donde yo no la pudiera ver y claro en ese momento que se la llevó yo dije esperenme un momento les dije a las chicas con las que yo estaba y me fui al patio a ver qué estaba pasando pues se estaban besando o yo no sé yo no me acuerdo bien si estaban besándose ellos dos o estaban haciendo un beso de tres o era un reto de un juego que querían yo no me acuerdo el caso es que yo vi eso y yo o sea él vio que yo lo vi y yo salí él se fue detrás mío que habláramos que habláramos y ¿sabes qué hice? ¿sabes qué hice? ¿sabes qué hice? no perdonaste volví a la fiesta ay no como si no hubiera pasado y la chica estaba ahí sí yo no sé por qué hice eso o sea yo no sé por qué yo no me fui yo no sé por qué cómo logro convencerme como de que no era nada que siguiera en la fiesta yo no sé cómo logro convencerme pero yo me quedé no tengo aportes para esa historia pero si ustedes tienen aportes déjenlo en sus comentarios déjenlo todo ¿qué hubieran hecho ustedes? cuéntenos ¿qué hubieran hecho ustedes? si hubiera pasado la situación que nos acaba yo hubiera hecho eso yo hubiera cogido un carro yo me iba no le volví a hablar eliminado bloqueado y eliminado a toda esa gente que no me vuelvan a buscar es lo que yo haría yo ni siquiera yo no quiero explicaciones de nada hay una que debemos hacer brindis porque es heavy 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 brindis ¿por qué? porque esa la historia es muy heavy ok no mentiras porque lo perdoné ok acepto yo tuve yo tuve un novio con el que duré un tiempo prolongado nosotros teníamos todo nuestro tema de prevención sexual todo el día así como yo planificaba juiciosita todo normal yo planificaba y con eso estábamos bien porque éramos una pareja estable y pues para nosotros estaba bien y resulta que un día el tipo llegó del trabajo y dejó su maleta como en el piso y no sé por qué diablos yo tenía que creo que era que le había pedido el cargador prestado o algo no sé metí la mano en el bolsillito de la maleta y saqué una tira de preservativos completa era tu pareja estable no no y un recibo de un motel ay no ay no me río para no llorar yo vi eso y yo soy una persona que tiene un temperamento fuerte poquito yo me puse furiosa y comenzamos a pelear y obviamente pues nosotros no utilizábamos eso entonces pues no comenzamos a pelear súper feo y pues entró la mamá de él y me trataba de calmar pero yo estaba súper brava y quieres saber lo peor que lo perdonas aparte de eso que me dijo que se los estaba guardando al hermano y que el recibo se lo había guardado al hermano para que el hermano no se diera cuenta que había estado con otra teniendo novia obviamente era mentira ¿no? pero yo le creí ¿cómo te diste cuenta después que era mentira? o en ese momento tú sabías yo siempre supe que era mentira o sea primero no tiene buena relación con el hermano como para y segundo dije no va a ser tan estúpido de saber que yo estoy que está conmigo y que le voy a encontrar eso sin él antes de decirme oye miras que no voy a por donde lo veas una red flag andante no lo siento mucho ya al menos es tu ex gracias a Dios de cosas peores nos hemos levantado cosas que nos mantienen humilde yo tengo que admitir así como hola soy Lucía Beltrán y tú hola hola soy Paula y antes fuimos tóxicas ah sí ah sí pues bueno en mi toxicidad yo revisaba muchísimo celular y computador siempre que tuviera la oportunidad y el que busca lo que no debe se encuentra con lo que no quiere sabes una amiga antes de decir lo que voy a decir una amiga me dijo algo importante tú para qué quieres la información qué vas a hacer con la información cuando la tengas porque es cierto es que yo yo para qué quería saber o sea uno en el fondo piensa es que si al menos yo tuviera esa información yo les termino quiere tener la razón para sí pero nunca pero nunca es verdad porque tienes la razón igual no terminas entonces la mía es yo estaba él me dejó sola en su caso y yo revisé su computador entonces yo siempre revisaba los chats pero obviamente nunca encontraba nada porque él borraba todo entonces yo un día dije voy a revisar otras cosas yo no encontré ningún chat si es lo que están pensando encontré algo peor yo me metí a las carpetas a las carpetas del computador y entonces él tenía ahí todas sus fotos guardadas y todas esas vainas en carpetas por años de todo y entonces yo entrando y entrando de verdad mucha FBI mucha stalker eso es algo que no se pierde entonces claro yo entrando en carpeta 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 así les estoy diciendo eso era carpeta carpeta o sea eso estaba en lo más recóndito recóndito encontré una carpeta que tenía subcarpetas de nombres de chicas cada una de esas chicas eran exnovias y cuentos y cada carpeta dentro tenía los nudes que esas viejas le habían mandado tenía fotos de ellos dos juntos si se estaban besando lo que sea incluso había una donde se había grabado teniendo relaciones y relaciones en un motel y tenía las carpetas de muchas mujeres yo eliminé unas cuantas no sé por qué no las eliminé todas la verdad pero eliminé muchas eliminé porque habían carpetas donde habían más que otras y o sea los nudes que le habían confiado esas mujeres él las tenía guardadas en su posesión como si fueran unos trofeos obviamente tenía mi nude mi carpeta mis nudes obviamente las borré claramente cuando llegó yo le hice el reclamo él me intentó hacer gaslighting gaslighting es como hacerte luz de gas como si tú fueras la que está equivocada como volteándote las cosas como si te estuviera diciendo loca él me dijo cómo te atreves a violar mi privacidad qué te pasa estás atentando contra mi privacidad sabes cómo tratando de desviar las cosas y yo un momento no señor yo soy la que está o sea yo soy la víctima yo soy la víctima en esto como si atreve cochino asqueroso todo eso bueno si estuvo mal revisar la privacidad no hagan eso no pero tampoco guarden los notes de las personas que le confían sus notes y bueno igual lo perdone ay marica esa no fue la razón suficiente como para que yo terminara con él uy no marica qué duro sí que vino sí gracias no sé por qué seguía ahí no sé y obviamente yo le conté a todas las viejas con las que yo hablaba que yo sabía que estaban ahí y de hecho ahí me enteré como él se había metido había estado con tales viejas claro porque yo obviamente solo tenía la duda pero con esas fotos ya tenía la certeza uy no Dios mío pero que man tan heavy tan heavy eso es súper denunciable pero yo no tenía ninguna prueba de nada pues en ese momento tampoco tenías como toda la información herramientas nada salud por eso amigas al menos es mi ex novio uno sigue hablando de estas cosas porque la gente no tiene memoria y se les olvida los ratas que fueron y yo puedo entender que la gente cambie pero yo no puedo creer que la gente quiera decirle a uno que es la resentida y lo peor cuando esa persona sigue haciendo de las suyas y sigue siendo una mala persona con un montón de otras mujeres y si nosotras no alzamos la voz otras mujeres ni se enteran de la persona con la que se están metiendo siento que lo que yo voy a decir es nada o sea nada de a una peor pues sí yo también tengo la más top pero siento que lo que voy a decir ahorita es como nada comparación de pero estuvo mal no 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 valídate valídate tu emoción tu situación vale es que de hecho me acordé de esa porque me acordé de otra que también me había hecho que yo también en el bolso le encontré una una boleta de cine un día que se había perdido dos boletas de cine el día que se perdió ¡ay! se me descargó el celular y encontré dos boletas y me acordé que yo le revisaba el bolso y de una vez me acordé que yo le revisaba el computador no no ¿sabes qué? yo con este video me estoy dando cuenta que de verdad yo tengo que trabajar mucho en mi valor propio en el valor que tengo como persona sí pues porque eso es de no valorarte o sea de que ay no pero es que es muy duro es que uno sigue ahí porque cree que es el único yo no sé necesito más tratar a mí me daría miedito la verdad ¿qué? pues ver eso sea con qué tipo de ser humano estoy ¡basta! pero bueno sabrá Dios si he estado con alguien así no lo he visto pero bueno al menos ya salí de ahí amén amén bueno ¿cuál fue la mía? es que siento de verdad no me importa invalidada ya lo hemos hablado en otras ocasiones para mí el día de mi cumpleaños es muy importante yo comencé como a joder un mes antes de cumplir años o sea yo así como en un mes cumplo años en 28 días cumplo años en 25 bueno porque pues me encanta mi cumpleaños este ser humano cumplía exactamente como 15 días antes que yo para el día de su cumpleaños tuvimos una pelea por culpa de él entonces él se fue hizo su tema de cumpleaños y ya y resulta que 15 días después llegó mi cumpleaños y se fue de viaje ay y ni o sea nada ¿sabes? ¿no te dijo nada? pues me escribió feliz cumpleaños no te hizo nada no estuvo contigo nada ni siquiera oye sale a la esquina y feliz cumpleaños nada y luego me hizo sentir culpable ay no porque su cumpleaños habíamos peleado y él se había tenido se vengó se había tenido que ir de viaje con sus amigos porque no hicimos más no ese vengo de ti eso es lo peor o sea miren una red flag y fue el día de mi cumpleaños ¿sabes? o sea por eso una red flag gigante es un man que cague tus cumpleaños o sea eso lo hace solamente manes tóxicos manes narcisistas manes bailas sí nadie merece que se cague en el cumpleaños de uno y se lo cagó pero pero significa pero ahora celebramos cumpleaños topsísimo este año la pasa increíble ay sí este año fue muy chévere para ti sí este año estuvo increíble este año y este año vienen los 30 soltera me encanta porque yo no quiero tener ningún novio en mi fiesta sí amigos pero no dejen que dañen sus fechas especiales igual esto me decía recordar que también eran las navidades los 31 no no está chévere eso sí traten de evitar al máximo que esas personas que ya les han hecho daño en otros momentos arruinen sus fechas especiales o sea el cumpleaños mira es que eso es como tan sagrado y no solamente sagrado sino que es ley divina que un man paila se va a cagar tu cumpleaños o va a hacer que ese cumpleaños sea como es la única forma en la que vas a tener para recordarlo muy es cierto antes de dar a nuestro número 1 de historias de ultratumba vamos a leer los comentarios y las historias que ustedes nos dejaron en nuestro Instagram me encanta me encanta antes de leer no las hemos leído no sabemos cómo vamos a reaccionar vamos a leerlos y los vamos a seleccionar entre rata de alcantarilla un piqué y un nodal ustedes ya saben quiénes son piqué nodal y por ahí miramos a ver si sale un BL BL es hablando de cumpleaños acá nos sale una que me llamara por el apellido de la ex en mi cumpleaños ese es un nodal hijo de tú uy eso que se equivoquen con el nombre de uno es la cagada uy no lo bueno es que ahora es tu ex entonces olvidada que se enviara un montón de packs con otras viejas es una rata de alcantarilla con todo el amor jalonearme quitarme la mochila tirarme a la cama y encerrarme con él en el cuarto cachos e infecciones no ese es uy no ese es un hijo de puta qué pena te lo digo así no y qué bueno que ahora es tu ex y lamentamos mucho que hayas tenido que pasar por una situación así pero de verdad esto esto es por favor la lección de vida para que nunca más vuelvas a dormir nunca más y las personas que estén teniendo indicios o inicios de estas situaciones por favor no permitan jamás que les falten el respeto jamás o sea no tienen por qué tocarlas de mala manera no tienen por qué empujarlas no tienen por qué quitarle sus cosas no tienen por qué encerrarlas no tienen por qué hacer absolutamente nada que cohiba su libertad eso no es amor uy no que me dijera que yo solo era un estorbo en su vida no mal parido no rata del cantarilla no sí rata del cantarilla total niñas yo aprovecho este espacio para decirles que tuvimos un video donde hablamos de la costumbre y de estar con las personas simplemente por la monotonía y demás un video en tiktok no permitan que comiencen a invisibilizarlas anular anularlas y desdibujarlas completamente de lo que ustedes son son personas muy valiosas por favor cuídense y protéjanse por encima de todo porque salir de una relación totalmente anulada es una de las cosas más duras que te puede pasar a ti como ser humano y ojalá que con estos videos ustedes puedan entender de verdad que son valiosas que pueden salir adelante que no necesitan estar con una persona mala porque sí se merecen estar con una persona buena y una persona que las valore y sobre todo porque ustedes mismas se van a valorar muchísimo nos han pasado cosas muy duras a todas que tuvieron condón usado en la papelera y me dijera que el uso para y no hacer reguero no pero muchos hombres sí hacen eso pero aquí fail fail acá piqué 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 porque hay para no hacer reguero y después deja la mermelada piqué y después te quita la mermelada piqué piqué oye este es un BL es un BL pero un re BL cuál haberme ido a vivir con él en pandemia aún sabiendo que había embarazado una nena BL hijo de pu no no y no y no o sea nos odio mucho cómo lo logran cómo lo logran cómo logran engañarnos cómo logran hacer que alguien acepte cómo logran que nosotras porque nosotras también aceptamos un montón de cosas sí cómo lo logran o sea qué carajos le dices tú a una persona o sea la embaracé pero venimos y vivimos juntos sí o sea yo de verdad no lo justifico en lo absoluto pero de verdad yo siento que si nosotras perdonamos todo eso es porque nosotras teníamos que de verdad ser mucho más fuertes con nosotras mismas para decir no y ahí es donde tenemos que trabajar mucho nuestra fuerza de voluntad y trabajar mucho en que no si me fallaste una vez de verdad irme y no perdonar estas cosas tan espantosas o sea nosotros sabemos que todas decimos a la primera me voy pero hasta que te ves metida en la situación y comienza esto esta historia es pura manipulación manipulación o sea como logras tú decirle a un ser humano es que tengo otra persona embarazada pero yo quiero vivir contigo es manipulación o sea y es ahí cuando viene la prueba difícil de hijo de pucha como sea me tengo que ir de acá exacto y eso es muy duro no este me va a hacer llorar una infidelidad mientras que estaba incapacitada después de haber tenido un aborto no muy duro no es que no tenemos ni siquiera palabras ni siquiera tenemos palabras para eso no solamente porque pasar por un aborto es una de las experiencias más horrorosas que podría vivir una mujer así sea voluntario o involuntario porque involuntario pues digamos que tú deseabas tener ese bebé y no querías que eso sucediera y voluntario tú tienes que pasar por una decisión que es muy dura de aceptar que desde el amor más grande tú no puedes traer a ese ser al mundo porque en tu vida no se puede y pasar por eso sola y en el momento de vulnerabilidad que una mujer se encuentra al perder un bebé sea por la razón que sea o sea cuando lo único que esa persona quiere es que estén ahí que estén pendientes tener a alguien ahí al lado y que esta rata de alcantarilla y huepú no 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 finalizamos con y finalizamos con una historia una historia que nos mandaron nos mandaron por mensaje directo muy fuerte y son muchos o sea le perdonó por lo menos muchas cosas muchas cosas entre esas lo de los cumpleaños entre esas burlas o sea aquí como como que toda la parte del violentómetro se burlaba la manipulaba le hacía bromas hirientes también contacto físico muy fuerte violencia física perdoné que la primera vez que tuvimos relaciones sexuales que era mi primera vez en la vida me dijera que dudaba de mi virginidad porque no sangré y me puse a llorar jurándole que él era el primero uy eso sí es muy o sea este man es muy un cabrón es un cabrón y aparte se nota que es súper ignorante porque pues ay sí ni que estuviéramos en el siglo XV o por Dios la sábana roja en el barrio sí no no terrible o sea eso es súper ignorante y eso es un pensamiento súper retrograda es un no injustificables y y a ti que nos enviaste todas las historias por DM te enviamos un abrazo enorme con muchos besitos y queremos decirte que eres muy valiente y esperamos que estas cosas no le vuelvan a pasar a nadie sí y que cualquier cosa que necesites también cuentas con nosotras nosotras te juro que estamos ahí súper disponibles para escucharte principalmente y si quieres algún consejo también estamos dispuestas a aconsejarte pero principalmente si crees que necesitas ser escuchada de verdad aquí estamos y bueno llegó el momento de la verdad ay nena te lo digo te lo digo que este número uno de nosotras empieza tú oye no sé cuál de los dos va a ser más heavy no dale tú dale tú no 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 bueno mi historia es la siguiente me dan ganas de llorar es que yo me río cuando me dan ganas de llorar o sea a mí me da a mí me da nos reímos para no llorar sí a mí me da una risita nerviosa toda horrible pero bueno solamente como con mi primer novio había estado sin preservativo porque era mi primera vez y no sé qué pero la mayoría de veces o sea de verdad por lo menos un 80% de las veces siempre utilizábamos preservativo y entonces obviamente para mí el preservativo era como súper importante porque yo perdí la virginidad a los 16 años cuando yo me metí con este personaje ya después de haber terminado con mi primer novio y toda esa onda fuimos novios fuimos a un a un 5 letras y en el 5 letras empezamos a dar besos y todo eso entonces él saca a su amigo y entonces yo le digo de una vez oye oye pero espérate el condón y él me dijo sí ahorita me lo pongo entonces él empezó como a rozarme así con su miembro al final lo hicimos sin preservativo y él solamente se lo puso cuando iba a llegar ¿sí? y yo quedé como bueno o sea yo permití eso o sea primero esa es una imperdonable o sea yo de verdad debí haberle dicho como no sin piñata no hay fiesta sin gorrito no hay piñata bueno como sea debí haberle dicho eso pero 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 me dio una infección ay marica y entonces o sea yo dije como no los cucos o sea yo súper inocente no los cucos yo no sabía qué había pasado y entonces yo súper inocente le dije no es que me pasó algo yo no sé qué sería acompáñame a profamilia y me acompañó a profamilia y se quedó afuera y cuando yo entré le conté a la ginecóloga la ginecóloga me observa y me dice lo que tú obviamente todas esas cosas son pues son curables ¿no? y son cosas del momento pero qué heavy ¿me entiendes? o sea me dio una ETS con ese tipo una sola vez que estuviste sin preservativo no esto es desgraciado terrible o sea me dio una ETS y esto es demasiado común ¿sabes? que a muchas mujeres les dan ETS y nadie lo dice nadie lo no demasiado pudoroso claro porque imagínate y aparte con parejas estables como yo soy la única persona con la que yo me meto es esta persona y lo peor es que yo seguí en esa relación ay porque yo o sea porque ella es que a mí igual no me explicó o sea solamente me dijo ¿cómo tienes esto? tómate estos óvulos este es el tratamiento y ya pero nunca nadie me explicó porque ese man ha estado con muchas otras y así ¿sabes qué pensé yo? yo dije no es que mi 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 pH no es compatible con su pH eso es lo que yo pensé pura mierda si yo me hice esos pajazos mentales y por eso lo perdoné ay marica qué duda pero te imaginas si hubiera sido otra cosa cancelada por eso por favor o sea yo por eso también soy como super juiciosa que la psicología con sus exámenes o sea cada año cada año yo soy super juiciosa no 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 dejen que ningún hombre les haga eso porque de verdad ustedes son los que terminan pagando todo el tratamiento no y vale o por el tratamiento todo lo que le pasa a un ser humano una vez adquiere una situación ay no es verdad ay no qué fuerte eso es mi número los odio a todos no a todos no hay seres humanos que son muy bonitos amo a mi papá amo a mi tío amo a mi abuelo he visto algunos comentarios que dicen como literal es que los odian no nosotros no odiamos a todos pero hombre no hay gente en mi familia pero hombre si es mi papá mi tío mi abuelo hay hombres que son increíbles y hay hombres que son lo máximo y hay hombres que son una basura he dicho caso cerrado no marica qué edición después de eso o sea yo no sé cuál va a ser más dura pero bueno no seguro tú tienes unas más duras pero no las contaste en el podcast no no en otra ocasión será todavía no estoy lista sí yo tampoco estoy lista para muchas cosas imagínate imagínate si esto es solamente la puntica voy a estar pensando en la puntica tu número uno esto no hace parte de mi trabajo esto no está en el contrato mi número uno es haber sido no 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 soy fuerte yo soy fuerte no me habrás es porque yo creo que lo una de las cosas más fuertes que yo he perdonado es el permitir que comenzara a cambiar cosas de mí quiero que te vistas así que te peines así que te maquilles así o no te maquilles ponte tacones no no te pongas tacones no te pongas escotes esto está muy transparente ese es el inicio del infierno más grande que vas a poder vivir en tu vida no lo permitan por favor miren les voy a decir una cosa Pau es una mujer muy reservada y que les esté contando esto es como de verdad una confianza muy grande con ustedes porque ella al igual que yo somos unas conchas herméticas y exponernos es muy difícil pero lo que Pau dice es muy cierto porque eso es un tipo de violencia ustedes no lo notan porque se esconde mucho como del amor como yo te estoy protegiendo se escuda en el amor entonces ay ven no te lleves esto tan transparente es que está haciendo frío ay ven no mejor no sé vete en sandalias es que los tacones no te lucen y te ves regia apoteósica diva y caballota y te encanta hazlo vístete así no o sea no permitan que comiencen a cambiarles cosas de su esencia lo que decíamos ahorita cuando tú sales de una relación completamente anulada o sea invisibilizadas ya es un punto muy duro para levantarte de ahí y lo que dice Pau es que después de eso empieza a subir el nivel o sea ya no es solamente como el escote sino como ve que tú lo permitiste porque es que eso empieza así o sea ellos van como tanteando el terreno las personas así van tanteando el terreno como o si tú estás así vestida yo no salgo contigo entonces y va subiendo el nivel y va subiendo el nivel y luego va haciendo cosas peores o sea una vez en pandemia yo hice un video en tiktok hablando de esta pareja en ese momento que era tú te acuerdas de brosnación brosnación uno de los de brosnación o algo así tenía una novia que se llamaba Daniel algo así bueno no me acuerdo muy bien porque yo no los conozco ni veo su contenido pero me salió una broma una broma del chico que cogía un maquillaje de ella ay pero yo si lo vi pero con este chico Jefferson Jefferson también hace eso que le rompía las paletas exacto y cogen y le dañan o sea ellos lo hacen como una broma y ahí es que eran era maquillaje copia o no es el original o después se lo pago pero eso si puede pasar en la vida real pero no de forma de broma sino forma real como yo no quiero que te maquilles porque es una entonces así te van reteniendo te van reteniendo y por eso digo como lo del violentómetro o sea empiezan con algo pequeñito y eso va subiendo va subiendo va subiendo entonces ahí como confirmo contigo y y cuando tú permites una vez ellos siguen y siguen y siguen haciendo cosas más duras y más duras lo que se permite se repite siempre aplica para todo si tú permites que comience a decirte cómo estudiarte cómo salir cómo actuar cómo ser qué decir qué opinar qué darte callada y demás le estás dando todo el poder de que comience a borrar lo que eres tú como ser humano y cuando logres porque eso no es fácil pero cuando logres salir de ahí ¿quién eres? o sea ¿quién termina siendo tú? y es como tú conoces a alguien que era antes de la relación y muchas veces a uno se le olvida análisenlo también con sus amigas o conocidas o amigos porque también hay hombres a los que les pasa situaciones parecidas y verán que son unos antes y unos y otra persona completamente distinta a cuando viven este proceso de violencia porque es un tipo de violencia y no es imposible volver a ser la misma persona una vez pasas por eso lo quisimos hacer como en forma jocosa y nos reímos de nuestras desgracias quisimos también visibilizar sus historias porque uno de los propósitos que tenemos para hacer este podcast es que no crean que están solas como nosotros lo creímos en algún momento que no crean que esas cosas solo les pasa a ustedes y que no van a poder salir de ahí si van a poder salir de ahí por favor no perdonen cosas que no que no merecen perdón o sea yo digamos que ya por terapia y demás yo les digo que se queden odiando porque pues para mí eso no es como la solución pero traten lo más que puedan de irse a la primera lo más que puedan yo sé que es difícil pero pero no no dejen que eso se extienda tanto y es muy importante empezar a a cambiar los conceptos que ustedes tienen que ustedes tienen del amor porque el amor no todo lo perdona el amor no es así eso no es amor ay te quiero te quiero y no está sola no están no están solas y ustedes tampoco están solas ustedes nos tienen a nosotras y estoy segura que tienen a más personas a su lado créanme créanme que se los dice una persona que bueno unas personas que ya están al otro lado del camino y que creyeron que no no iban a poder salir de relaciones no si ibas y de vínculos confusos y tristes y uno se aferra a migajas o sea porque de verdad a lo poco al mínimo o se aferra a los pasados es que él era así es que él fue así pero ya no ya no es así es lo que lo que él te muestra eso es y lo que te muestra en su peor versión y bueno chicas chicos esto fue todo estas son las cosas que hemos perdonado que ustedes han perdonado nos encanta leerlos nos encanta que nos envíen sus historias de verdad que les agradecemos un montón el apoyo que nos han dado en tiktok vamos llegando ya casi a los 10 mil y esto es solamente gracias a ustedes de verdad las amamos y los amamos muchísimo nos encanta que estén en esta era de las de 30 oigan es muy importante que si están viendo esto y llegaron hasta acá de verdad vayan a seguirnos también a nuestra cuenta de instagram porque allá es donde estamos haciendo todas estas dinámicas para que ustedes estén pendientes allá publicamos también historias como dando definiciones frasecitas entonces es muy importante que nos sigan en todas las redes de manera integral porque siempre estamos publicando contenido extra las y los queremos mucho y nos vemos otro día hasta aquí nos trajo el río chao uy que hei we are young hearty to hearty we say no promises but we pay love is a threat we are young